La guardería infantil Casa de María donde cuidan los niños de madres solteras de escasos recursos que van a trabajar está a punto de cerrar por falta de presupuesto, así lo informa la profesora Tránsito Rodríguez dice que ya no se le puede pagar al personal y que tienen presupuesto hasta el mes de marzo No podemos, los alimentos de los niños, una verdad, más los pagos que se hace al personal que trabajamos acá porque la verdad es que mire aquí no se encuentra una gente que pueda venir a trabajar sin ganar su sueldo y que no son sueldos completos los que les dan pero ni medio salario mínimo se les puede dar entonces la gente aquí trabaja por humanidad, eso es cierto pero la verdad es que ya reunidos, los cinco empleados que se pagan ya suma algo y entonces ese algo cuesta conseguirlo yo las personas que me dicen que nos van a dar ayuda yo las voy a recoger y les voy a decir que hay mucha gente que desde el principio de la guardería nos ayudan y aún nos continúan ayudando pero la verdad es que ahorita se necesita que la obra se haga en comunidad no solo los poquitos que tenemos colaborando nosotros tenemos fondos para trabajar este mes de marzo ya a abril nosotros no le decimos nada porque no sabemos que va a suceder el grupo de jóvenes de vida mejor se han ofrecido para realizar eventos y recaudar fondos, otro grupo de amigos pretenden hacer más eventos y así la guardería no cierre su puerta ya que solo quedaría el edificio y hace el llamado al gobierno central que por favor les colabore en algo bien a la presidencia de la república o a la primera dama de la nación de los que trabajan en vida mejor nos han dicho que nos van a colaborar haciendo actividades y eso es bueno porque nosotros no tenemos capacidad para realizar actividades es el único centro de beneficencia que existe en el municipio de Morazán Lloro que no hay ni tampoco un asilo de ancianos ya que muchos de ellos andan en la calle tratando de sobrevivir al mes se gastan más de entre 23 mil y 25 mil lempiras para poder sostener la guardería mire la guardería ahorita ha estado gastando entre 23 y 25 mil lempiras mensuales incluso mire aquí se paga luz se paga, la gente no piensa en eso verdad en que se gasta gas, que se gasta material de aseo sino que solo en los alimentos de los niños pero no se va a poder seguir porque si no hay para pago de empleados para alimentos de los niños no se puede para Red TV y SPDH TV informó Wilfredo Sierra desde Morazán Lloro